El tren, el barco o el nave espacial Los mundos truly, los mundos truly, los mundos truly, queremos explorar Volando entre nubes, nadando en el mar Los mundos truly, los mundos truly, los mundos truly, te van a encantar Amándala y te invitarán, historias nuevas descubrirás Los mundos truly, te empieza ya ¡Suscríbete al canal! Amanda, ¿podemos jugar a Ludo, por favor? Piero, ¿podemos ver las tijeras? Pará, Uli, tengo un cumpleaños Piero, ¿podemos ver las tijeras? ¡Papá, Uli, me está molestando! Piero, ¿podemos ver las tijeras? Está bien, veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Ajá, mi cartera, chao ¡Papá, Uli, me está sorrido! ¡Papá, Ey! ¡Papá, Uli, me está sorrido! Estos son los trenes Galileo. A mí también me gustan. ¿Qué es esto, Galileo? A mí me parece que es un boleto de tren. Todos los pasajeros con boletos rojos pueden ir subiendo al tren. Vamos, Galileo. A mí me parece que es un boleto de tren. ¡Mirá, Galileo! ¡Son los árboles más altos del mundo! ¡Y las montañas son azules! ¡Eso sí que no lo vi nunca! ¡Bienvenidos al tren fantástico! Esperamos que disfruten el viaje al país interminable. Recuerden que para regresar a casa tendrán que tener el boleto verde. ¡Ay, Gali! ¿Qué hacemos? No tenemos el boleto verde. ¿No tenemos? ¿Estás seguro? ¡Fíjate bien! ¡Buenos días, amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Me llamo Rafaela, pero me dicen Rafa, la cantante jirafa. Soy profesora de canto, así que no nos faltará música en el viaje. ¡Ah! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ah! ¡Es la primera vez que viajo al país interminable! ¡A nosotros también! ¡Ay, Fanny! ¡Dos de co! ¡Tenemos mucho tiempo para conocernos! ¡Eso es lo bueno de los viajes infinitos! ¡Viajes infinitos! ¡Pero nosotros tenemos que volver a casa! ¡Bueno, claro! ¡Algunos tienen el boleto verde para volver a casa! ¡Ustedes lo tienen, supongo! ¡No! ¡Solo tenemos el boleto rojo! ¿No? ¡Oh! ¡Lo siento tanto! Señores, a partir de este momento comienzo a pasar por los vagones a buscar los boletos verdes. El que no lo tenga, lo lamento. Deberá seguir viajando por el país interminable que, como todos saben, nunca termina. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Esto es un milagro! ¿Quién es? ¡Muy, pero muy, muy buenos días! ¡Hola! Me llamo Dante. Soy el músico elefante. ¡Pero claro que sí! ¿Quién no conoce al gran Dante? ¡Ah! ¡Tengo todos tus discos! ¿Su panino rojo? ¿Un elefante en el espacio sideral? ¡Diberen a Dante! ¡Ay! ¡Qué emoción! Bueno, bueno, gracias. No es para tanto. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llaman? Yo soy Uli y él es mi oso Galileo. ¡Ah! ¡Mucho gusto! Creo que nos vamos a divertir mucho. ¿Tenemos tanto tiempo? Bueno, ellos no tienen tanto tiempo como nosotros. Ellos tienen que volver a su casa, pero... ¡Pero no tenemos el boleto verde! ¿Dónde podemos conseguir uno? Ahora no es tan fácil, salvo que haya subido... ¿Quién? Arturo. ¿Qué Arturo? El canguro sin apuro. En su riñonera tiene un boleto seguro. ¿Y cómo sabemos si está en el tren? Este tren es muy grande. Escuchen, yo sé que es fanático de mis canciones. Tal vez si me escucha tocar, aparezca. ¡Sí! ¡Música! ¡Música maestro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un elefante se balanciaba! ¡Un momento! ¡Un momento! A ver, a ver... ¡Más alto! ¡Un elefante se balanciaba! Eso no es más alto, es más fuerte. Lo que tienen que hacer es estirar el cuello. ¡Dó, re, mi! A ver, ustedes, probemos. ¡Dó, re, mi! Bueno, ahora sí, música, por favor. Un elefante se balanciaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fuera más a mano tu elefante. Dos elefantes se balanciaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fuera más a mano tu elefante. ¡Vengan a hacer vagón número ocho! ¡Vengan de su mano los boletos! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Escuchen! ¡Ese sonido es el inconfundible salto de... ¡Es el guarda del tren! Disculpen. ¡Hola! ¡Qué heridísimo Arturo! ¡Qué bueno que viniste! Sabía que esa trompeta era tuya. ¡Mmm, encantada! Arturo, necesitamos tu ayuda. ¡Rápido! En tu riñonera de canguro tiene que haber un boleto verde seguro. Mmm, no sé. Creo que no tengo. ¡No! Bueno, lo intentamos. A ver si por casualidad no hay alguno por aquí. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Me lo sostiene, por favor! ¡Cómo no! Gracias. A ver, a ver, a ver. Creo que... ¡Sí! Aquí hay uno. ¡Muchas gracias, señor Arturo! ¡Oh! ¡Qué amable! De nada. Y tuvieron suerte. Es un boleto verde para ir a casa y rojo por si quieren volver. ¡Menos mal! ¡Miren, una playa! ¡Es Mar del Plata para saltar en una pata! La próxima vez podríamos viajar a Mar del Plata. ¡Juntos! Boleto, por favor. Claro, aquí están. Acá está el mío. Está bien. ¿Alguien quiere un mate? No, muchas gracias. Tal vez más tarde. Bueno, y espero que arreglen todo este desorden, ¿eh? Uli, ¿dónde andas? Justo a tiempo. No, 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 no.